Quiero hacer una breve reflexión sobre la primera lectura, allí donde San Pablo nos dice Toda carne es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba. Se agosta la hierba y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pues esa es la palabra del Evangelio que se nos ha anunciado. Y esta palabra que parece un poco enigmática, que compara a toda carne, quiere decir a toda nuestra realidad, como flor del campo, flor de la hierba, que puede estar muy esplendorosa y vigorosa por un tiempo, que más bien es breve y que después cae, es así cuanto acontece con nosotros. Nosotros, los que hemos escuchado una palabra de Dios, hemos sido fecundados por esa palabra. Y la palabra no es otra que aquella con la que termina el Evangelio de Marcos. Y Jesús se los advierte, para que no tengan miedo. Jesús nos habla hoy a nosotros, en eso que nos está pasando, cualquiera sea la realidad de los que me están escuchando, y Jesús viene a decirnos, no tengan miedo. Sin embargo, Él cuenta algo que da temor humano. El Hijo del Hombre será llevado ante el Sanedrín, será juzgado, será azotado, será crucificado, lo matarán y resucitarán. Estas dos palabras se complementan. Porque Jesús no nos miente. Nos dice, todo aquel que sea fecundado por mi palabra, tiene que vivir esto, esta realidad que vivirá toda carne. Será como una flor del campo que luego se marchitará, morirá, pero resucitará. A quien se le descubre este llamado como una vocación, es que está llamado a ser cristiano. Más allá de los pensamientos del hombre que son insustanciales. Dicho de otra manera, el Señor no te engaña, te vas a morir y vas a resucitar. Y te lo digo así con toda autoridad que viene de la palabra de Dios. No es para espantar a nadie, todo lo contrario, sino porque el Señor quiere educarnos en la libertad de los hijos de Dios. Te da una palabra, te da una palabra que es vida y es vida eficaz. No es la mentira del mundo. La mentira del mundo te vende como publicidad una felicidad que es pasajera, que corresponde a la flor del campo, que hoy es y mañana se seca. En cambio, la verdad del Evangelio es hablarnos, incluso más allá, de la verdad del ser marchitos y de morir. Porque la verdad de Jesucristo trasciende todas estas cosas humanas, porque Él mismo la vivió en su propio cuerpo, en su propia carne. Y nosotros, si queremos ser Cristo, tenemos que vivir la misma realidad. A algunos se les da escuchar esta palabra y en ella encontrar vida. Otros escucharán esta palabra y dirán, es duro este lenguaje, no te puedo seguir, no te puedo entender, no quiero esto para mí, no quiero marchitarme y no quiero morir. ¿Por qué? Porque tengo miedo a la muerte. ¿Y de dónde te viene el miedo a la muerte? De no creerte la resurrección. Por eso, todo hombre que vive con el criterio humano tiene sellada la puerta del cielo. En cambio, aquel que ha sido escogido y fecundado por la palabra de vida eterna, trasciende su muerte y la muerte de los que lo rodean. Ha sido creado para la vida, no para la muerte cristiana. Y el que me va a oír es el que está llamado a ser cristiano. Y no hace falta que todos sean llamados a ser cristianos. La misma palabra dice, dará su sangre por muchos. Muchos que entenderán este idioma. Muchos que aceptarán esta palabra. Ojalá fueran todos. Pero Dios te llama en libertad. Una libertad en la que Él acepta incluso el desprecio, la no aceptación. Y no por eso te deja de amar. ¿Sabés qué es ser cristiano? Ser llamado a vivir esta realidad de iglesia que salva al mundo. Pocos son los llamados. Mejor dicho, pocos son los elegidos en este llamado. Aunque el llamado sea para todos. Dura puede resultar esta palabra, pero solamente para aquel que no recibe el Espíritu de Dios. ¿Qué es ser cristiano? Es una vocación que implica dar la vida. Ser cristiano significa ser garante de una palabra ante el mundo. ¿Y cómo se es garante de una palabra ante la familia, ante la comunidad y ante la sociedad? Están entregando la vida sin miedo a morir. Esto es el cristianismo. Y esto es lo que da la alegría en medio del proceso de ser marchitados. Por el paso del tiempo, por la enfermedad o por la muerte. Has sido llamado para una vida que no pasa. Más allá de la vida que te pueda dar este mundo. Bendito los que puedan escuchar esta palabra y aceptarla como un llamado vocacional a ser iglesia, misterio de salvación para el mundo.